El maestro Matarito está claro, ¿no? ¿Quién es? José María, ¿qué pasa? ¿Cuántos llevas ya? Cuatro Cuatro, mande un beso, anda Buenos días Hola, ¿eso qué es? El espinazo El espinazo, no lo tiráis, ¿no? No, no, no Sois todos casi familia, ¿no? A ver, José María, el cabeza visible Yo, el genio ¿Y el que está cortando? Mi sobrino ¿Y el señor que está ahí en el naranjo? Yo, cuñao ¿Y usted? Yo, la hija La hija de José María, Anabel Hombre es en un lado y mujer es en otro, ¿eh? Hay Sanquía, mi madre, mi hermana, mi suegra, la tía de mi novio, una amiga Buenos días ¿Qué están haciendo? Vamos a decirte Esta tripa la infección del cerdo Tiene que ir separando, tiene parte delgada y parte gorda Lo que estáis separando es un poco la tripa de lo otro De todo lo demás Sí, porque esto es luego la mamiceja ¿Son ustedes todas de aquí, de Valdezufre? Sí Una cosa muy familiar Sí, sí, aquí nos ayudamos unos a otros Ahora matamos a nosotros La semana que viene mata a otra de ellas Y así vamos ayudándonos unos a otros Porque si no, esto sería imposible hacerlo una persona sola Intentamos de que más o menos nos dé durante el año Si no, toda la carne La pieza, por ejemplo, está grande Las cañas de lomo, esas cosas ¿Diciembre, enero, las carnicerías no las visitáis mucho? No, no, no ¿Ni febrero? Ni febrero Ni febrero tampoco Ni febrero José María, de que el cerdo se aprovecha todo Ya lo veo, ¿eh? ¿Lo tenéis aquí todo compartimentado? Todo, no dejamos nada A ver, cuéntame ¿Lo que tienes ahora mismo es la cabeza? La cabeza le estoy quitando el hocico y el pectorejo Que es lo que le llamo el pectorejo Los trozos más cuadrados son las pancetas Estos son los lomos de tocino ¿Cuántos años llevas haciendo matanzas? Mucho toda mi vida Desde que era chiquitillo vi a mis abuelos Y me gusta mucho ¿Cuánto puedes cobrar una persona para hacer una matanza? Pues por si no te puedo cobrar, no sé si son 40 euros O 50, lo digo por allá Este es tu padre, ¿no José María? Mi padre ¿Tiene más pelo que yo? No, yo no Hombre, sí, tiene usted más pelo que su hijo ¿Qué año tiene usted? 84 con pierde a 12 de julio Sí, ahí la tiene que ir ¿De dónde sale la manteca? Tú ahora lo cortas a trocito La parte esta de bolancitos Que son los chicharrones Y lo demás, esto que es más liso O lo cortas Lo echas en agua Cuando ustedes han grado Lo echas y lo haces ¿Ustedes, por lo menos en estos meses Diciembre, enero, febrero A la carnicería no van? No Y además, aparte de que no vamos Es que estamos como los gatos De matanza en matanza En realidad, un día de matanza Es también un día de estar con la familia No hay con los amigos Esto no se debe de perder nunca ¿Qué controles veterinarios? Tienen que pasar tus celos Para matarlos aquí en casa Pasa cuatro vacunas Y luego después ahora Reconoce la presa y ya Yo tengo mi veterinario Cada uno tiene lo suyo y así ¿Estos cuántos meses tenían estos cerdos? Juntos tiene un año Buenos días, Crecen Hola Usted es la mujer de José María Yo soy la mujer de José María Mira Yo soy Beatriz Ay, mamía Pero si no le veo a nadie ni la cara Ya, que me han dicho que está usted Que tiene problemas en la vista Mucho, mucho Aquí ahora usted aquí sentada y arrima los platos Que tampoco está mal, ¿eh? Que trabajen otros Pues eso, yo he trabajado bastante Pues eso es, pues claro ¿Qué es lo que lleva las morcillas? Lleva, perejil, lleva buena Lleva cebolla Lleva pimiento Lleva orégano Comino Ajo Y un poquito de picante Este es el año pasado Un año congelado Cuando te quieres dar cuenta Tienes una matanza y tienes la nevera llena Sí, sí Tienes pimiento Los tomates Lo mismo los congelamos Que también lo hacemos al baño María ¿Cuántos años tienes tú, Lucía? Yo, veinticinco Veinticinco Y tú de matanzas Has dicho tu padre Que desde pequeña Yo de chiquenina Subía en una silla La Lucy La Lucy era chiquenina Y metía los dedos en la prueba Y probaba como la madre ¿Qué es la prueba? De hecho es Cuando hacías la masa Bueno, se hace la masa para los chorillos Y todo eso ¿Habéis calculado cuántos podéis ahorrar Haciendo matanzas después? Ahorrar Me cuesta el dinero Si dices a vender los jamones Y a vender las cosas, no O sea, que verduras tampoco compráis muchas Porque comemos de lo que da el tiempo El tiempo del pimiento Pues pimiento El tiempo de la berenjena Pues berenjena Y así Comemos de lo que tenemos Estas cebollas están pequeñas, ¿no? Sí, están más tiendas Y estos son coles que también Hacen las ensaladas Y para comerlas en el cocido ¿En verano qué tienes puesto? ¿A que no es bueno? Pues en verano siempre Ahí he tenido tomatera He tenido pimiento también He tenido berenjena He tenido cebolla Pepino Lo que estás haciendo tú, Loli Que eres la primera que empiezas Es un poco la suciedad que tiene La tripa, el cerdo La estás limpiando aquí Y lo que te estoy viendo Es que lo cortas a un tamaño Más o menos Que tú crees que es la tripa del chorizo ¿O cómo? No, para que ya lo puedan Volver bien Entonces, ¿qué va haciendo? Te dais hasta cuatro pases a la misma Hombre, esto tiene que estar bien lavadito Porque aquí donde se vamos a meter la carne ¿Cuántos metros de tripa puede tener un cerdo? ¿Quién es de delgado? ¿Cuántos metros de tripa? De delgado, sí El gordo se vive menos, pero vamos ¿Tú, Anabel, cuántos años tienes? Yo, 27 ¿Y tu hermana, Lucía? 25 25 Lucía, es que estoy dando magisterio ¿Y Anabel, tú qué haces? Yo ahora mismo soy la dinamizadora Sobre cultural de evaluación fecha Yo he estudiado ambiental Yo lo que hago son actividades Con todos los colectivos sociales de la aldea Tanto niños, como mayores, las mujeres El sistema del palo es para darle la vuelta, ¿no? Para volver, esto se llama volveros Chicas, os dejo y veo a ver cómo está el tema en la cochera, ¿vale? Muy bien Porque ahí hay gente trabajando también Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Gracias